Hola, acá está la... la bueno, la... la pelotuda, la que... a ver, no quiero dar vueltas, porque después dicen que mis videos son muy largos. Para los que comentaron cosas como que tomo merca o me tomé merca antes de hacer los videos, tomar merca es un tema muy delicado, es un que la persona que dijo eso sepa de qué está hablando, estaría bueno. Arreglate los dientes si hubieran visto la foto de la persona que lo dijo, era una ballena anclada. Yo te diría que te compres anteojos, porque no es una carie, es una piedra conchuda, mirá, ¿ves? Pero por ahí es algo muy... muy guau. Nunca había una piedra en un diente. Seguramente si me tuvieras enfrente, me dirías eso. Y hasta serías tan hipócrita que serías capaz de decirme, ay, tus videos me encantaron, ¿dónde te hiciste la piedrita? Porque hay mucha gente así. Después, ¿comprate una vida? Creo que tengo una vida. Mis videos no terminan siendo el proyecto más grande del mundo. Mi única ganas de ser. O sea, aparte de los videos, tengo una vida de la cual ustedes ni siquiera están enterados de qué se trata, ni tienen por qué, pero mi vida no terminan los videos. Gracias a Dios. Con respecto a que quiero imitar a la loca de mierda. A ver. Malena Pichot, sin duda, fue la que instaló el stand-up en la Argentina, ¿no? Gente, ¿nunca les pasó de escuchar una banda y de sentirse influenciados sin querer? Son cosas que se incorporan. Porque también hay gente que incorpora lo bueno, ¿no? Hay gente que no, que solamente se nutre de mierda. Come caca. Come caca. Estamos en democracia. Por supuesto, existe la libertad de expresión. Por supuestamente que yo sabía que cuando subiera estos videos, la gente iba a opinar. Lo que no pensé es que hay gente que tenga tan poca cordura con sí misma. Porque, digo, es fácil sentarse en la computadora, aplastar del culo y expresarse libremente. Lo bueno es que hay una palabra, si de última busquen en el diccionario, se llama criterio. 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 Poner pelotudo a matarte. Pelotudo a no tener derecho a vivir. Es patético. Es patético. Chicos, en la Argentina hay temas mucho, mucho más importantes a tratar. Y hay muchísima gente que debería quitarse la vida. Porque hace mal. Y yo creo que no le hago mal a nadie. Elegí el humor. Elegí convertir las cosas malas que me pasan en humor y compartirlo. Tuve comentarios buenísimos. Que me dieron muchas ganas de seguir haciéndolos. De hecho, voy a seguir haciéndolos. Y por el respeto que se merece esa gente. Y porque vamos. Yo decidí hacer videos de humor. No están. No tienen un nombre específico si es stand-up, si son monólogos. Son videos. Con ganas de contar lo que me pasa. Y de hacer reír a las personas. ¿Les parezca una cada horcha o no? ¿Les guste o no? Los voy a seguir subiendo. Pero bueno, pardear es gratuito, ¿no? Sí. Sí, sí. Es gratuito. También está bueno que cuando uno tiene ganas de hacer algo, tenga los cojones de hacerlo. Los ovarios. Los huevos. Porque a mí me ha pasado de querer hacer algo y no animarme. Y de recurrir a la mala conducta. Pero no está bueno. Si tenés ganas de tirarte un pedo y subirlo a YouTube, subilo. No importa lo que digan. Es tu pedo. Es tu culo. Y hace de tu culo una flor. Lo que vos quieras hacer. Que te hagas feliz. Pero te vas a cruzar con esta gente que no tiene los cojones. O que, volviendo al tema anterior, no tiene criterio. Hasta han pensado. Y esto, Malena Pichot, más allá de que te admiro profundamente. Te agradezco muchísimo que hayas compartido los enlaces. Porque hasta han pensado que la página Malena Pichot Stand Up era mía. Por lo que siento, por ahí te perjudique subiendo mis videos. En ese sentido. Porque que no te llevo ni los talones es obvio. Ni quiero. Quiero ser yo misma. Que esté influenciada es otra cosa. Así que bueno. Agradezco inmensamente a la gente que me puso buenos comentarios. A Malena, muchísimas gracias por haber compartido los enlaces. Y haberlos convertido en un día, en mil reproducciones. Para mí eso está buenísimo. Y aclaro que yo tengo que encontrar momentos para hacer estos videos. Porque no vivo sola. Y porque no voy a contar mi vida privada. Pero tengo otras cosas de que ocuparme. Respecto al mensaje personal de Malena que me mandó. También te lo agradezco muchísimo. Y... Y es lo que voy a seguir haciendo. Y... Ya sé que me van a decir. Nena, no sos Susana Jiménez. Nos importa un carajo tus videos. Y todo lo que van a seguir diciendo. Pero yo, así como en el primer video, utilicé el desahogo con manera humorística. Ahora les hablo en serio. Más que nada, para sentirme bien yo. Y para decirles a ustedes chicos. Hagan lo que les haga felices. Y dejen vivir. Dejen vivir. Dejen vivir. El odio es un sentimiento. Y decirle matate. Podrite. Sos una pelotuda. No servís para nada a alguien. Es odio. No tengan ningún sentimiento contra una pelotuda que sube videos. Si simplemente les resulta una pelotuda que sube videos. Buena vida para todos. Y muchísimas gracias a la gente que ve mis videos. Los cuales voy a seguir haciendo. Y los cuales me traen muchas gratificaciones. Porque... También las cosas malas a veces traen gratificaciones. Lo digo respecto a estos comentarios. No me siento invadida para nada. Así que bueno. Aguante la loca de mierda. Soy su fan número uno. Un beso. No soy Malena. No soy Malena Pichot. Soy Danila. Danila me llamo. ¿No les conté? Danila me llamo. Un besito.